La rodilla de adelante bien doblada y el puño bien estirado. Muy bien, ahora tres. Tenemos prisa por terminar. Pues venga, hay que escuchar y estar concentrados. Bajamos la posición. ¡Vamos aquí! ¡Vamos! No sé si no pasa nada. Y aquí también, mira. ¡Y! 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 ¡Vamos aquí! ¡Y! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí!